hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a mostrar lo que hay detrás mío que es el cuarto de juegos de la amber ya les dije en otro vídeo que quiero mostrarlo ahora cómo está está súper bonito pero hay cositas que le queremos comprar nuevas y obviamente no se puede hacer todo de una o sea tiene un costo monetario muy grande era hacer una sala de juegos especialmente como para un niño entonces van a ver pues varias cositas como improvisadas esto lo hizo mi madre no me avisó cuando lo estaba haciendo si no lo hubiera grabado así que todos comentenle hate a mi madre porque no me avisó para grabar pero de verdad no me ha visto cuando lo estaba haciendo entonces no lo pude grabar lamentablemente pero como voy a ir comprándole juguetitos que tengo en mente y así cambiar unas cositas alfombrita pared que se yo todo el proceso se los voy a ir mostrando pero quiero que quede captado el antes y después de cómo está actualmente todos estos días cómo juega la amber aquí en el espacio que está jugando la amber actualmente cómo está tal y cual lo hizo mi madre así que sin más preámbulos y esa información previa hay también les había mostrado cómo estaba aquí afuera bueno ya no está eso se los grabé en un tiktok si no vieron cómo estaba la salita salita de juegos exterior de la amber que ya no está solamente está la cama saltarina y su caballito si no le alcanzaron a ver vayan a mi tiktok ahí está esta vendría siendo la cabaña de visitas ustedes saben cómo está compuesto este lugar si no lo saben pues vayan a ver el room tour de la parcela se lo dejo en la cajita de descripción pero bueno esto sería la cabaña de visitas que pronto tendrá unos camarotes por este lado y solamente esto va a ser de juego de la amber por el momento hay juguetes por todos lados pero después solamente será solamente esta sección porque hay que dejar espacio para la cama y para el velador para cuando vengan visitas y bueno si vienen visitas con niños van a quedar vueltos locos pobre juguetes de la amber no broma son para jugar empezamos aquí afuera tenemos los vehículos tenemos aquí el chip de la amber miren hay una muñequita que debería estar adentro pero bueno la amber saca todas sus cosas mete aquí a sus muñecas hace un desmadre pero luego se ordena el chip la moto y el caballito de madera entrando se ve algo así un plano general empezamos con este rincón donde tenemos esta cosita que no sé cuál es su nombre en específico pero aquí tiene para rayar con tiza le pusimos esto que puede colgar hojitas y rayar con lápiz plumón lo que tenga también puede apoyar cositas aquí a un costado tenemos este mueble que se lo compró mi mamá en un chino que se llama estela in que se lo mostré por tiktok y éste también estaba afuera pero ahora está aquí adentro aquí tenemos este juguetito que es como para no sé cómo se llama pero para lanzar las bolitas para que vean que hace mucha calor aquí miren el cargador y el control del auto del chip en el primer cajón están sus libros sus cuadernos libretitas lo que sea este es de esto como de el gobierno no sé cómo se llame este igual este es un libro que me regaló mi mejor amigo para la amber este se lo compré yo en un bol chino y éste sinceramente no sé dónde lo sacó pero bueno ahí están sus libros que le gustan mucho en el siguiente cajón tenemos la sección para esta cosita aquí están todas las tizas onda jumbo como para su manito y aquí están todos los lápices tenía un millón de plumones pero empezó a dejar la en barra spoiler miren no sé cómo voy a quitar esto y como eso rayó muchísimas cosas de aquí así que se los quite los plumones pero me doy cuenta que me faltó este en esta cajita tiene sus lápices de cera tiene muchísimos más pero no le quiero dejar todo aquí quiero que los vaya gastando y así le voy poniendo unos nuevos en el último cajón tiene aquí mochilitas tiene otra pero la van a ver más adelante está esta de pulpito que se la regalaron para navidad y está que se las mostré en un haul a un lado tiene el coche citó que le mostré que lamentablemente lo rayó con plumón y ahí tiene un bebé llorón esto le encanta este coche citó lo saca por la parcela lo pasea por todas partes aquí está esta sabana como para que se vea más bonito igual aquí se le pueden sacar unas fotitos pero quiero ponerle planchas a todo todo tiene que ir con planchas originalmente pero mis padres todavía no han podido comprarlas porque no son una necesidad pero cuando yo pueda las compraré para mi padre para pues se vea bonito aquí el sector de la amber al igual que quiero comprar una alfombra para que no se vea el piso con cera por eso le digo que quiero hacer unas remodelaciones a medida que pasen los meses en esta esquinita tiene este banquito y tiene esa escoba para que barra aquí su casa a un costado tiene la cocina que todos ya conocen ahí tiene colgada estas lucecitas que de tarde noche se ve precioso hermoso voy a tratar de hacer un clip si me acuerdo para que vean lo bonito que se ve este lugar ya de noche empezamos aquí encima tiene esta cajita que venía en el set de las verduritas lo tenemos aquí porque no tiene una utilidad todavía y este peluche que se lo regalaron a la amber cuando era más pequeñita en este cajón tiene ese rompecabezas de mini que le gustan mucho esas como tarjetitas de cartón ahí tiene ese juego apilable que también le gusta mucho este es uno de los últimos juguetes que le compramos en un blog cuando fuimos a santiago también le da mucho uso y estos también o sea todo lo que hay aquí le da mucho uso estos bloquecitos en el siguiente cajón tenemos esta canasta que originalmente debería estar aquí pero la encuentro como muy ancha está como que ocupa menos espacio al ser más angosta y pues más alta y ahí están todas las verduras y frutas también tiene estas maderas y tiene una que otra cosita y una cuchara ahí atrás tiene su set de cocina tiene el gorro el mantil el guante y todo para cocinar aquí tiene este juego de goma apilable aquí abajo tiene su set de 50 piezas de estos bloques que también se las mostré en un vídeo y a un lado tiene a un lado tiene este gatito que se lo regalaron hace muy poquito la madrina de mi novio aquí tiene su losa tiene estos platitos tiene tenedor y cuchillo aquí tiene estos bowls vasito aquí tiene una tetera y un frasquito para guardar cosas azúcar y esas cosas esta es la colección de kitchen queríamos comprarle toda porque tiene un millón de cosas de cocina por algo es kitchen y cosas como del hogar esta es una lavadora y funciona de verdad con los botoncitos aquí se prende se echa aquí el cosito para lavar la ropa y esto da vueltas ahí ponen la ropita de las barbies o qué sé yo pero es que con mi madre vimos otros juguetes también la misma onda hervidores todo esto todo pero en madera así que eso vamos a comprar nosotros con mi novio le compramos unos cuantos me vamos unos cuantos y así le formamos la colección después aquí el hambre va a tener de todo de tera y de esta cosa juguera de todo de madera para que haga juego esto lo van a tener que arreglar se supone que hoy día lo iban a hacer pero creo que ya no así que se deja para la otra semana van a tener que usar una máquina para lijarlo para poder sacarle todas estas cosas le van a echar una manito más a este tipo de cosas que no sé que el hambre ha rayado así miren aquí por ejemplo y le van a hacer el espacio aquí con una cosita de metal le van a sacar esto y le van a poner para que sea onda montessori y de verdad salga agua este cajón obviamente está con cositas pero después va a tener que estar aquí la cosita del agua donde caiga y donde tenga el agua para que salga así que después no va a haber nada aquí más que eso pero por mientras tenemos esta canasta con cosas de cocina y en el horno no tenemos nada como es transparente me gusta que se vea así y que en los cajones cerrados se guarde todo el cachivache a un lado de la cocina está esta canasta que me la quiero llevar para la pieza cuando le arma a la cama que ya llegó pero se me fue un pequeño y gran importante detalle el colchón así que todavía no la hemos armado por eso no se lo grabó porque falta que llegue el colchón ahora pero me quiero llevar esta canasta y ponerle libros para leerle la noche pero por mientras está aquí y tiene este peluche que la amber le encanta porque tiene música enseña las partes del cuerpo esto prende de color etcétera etcétera a un lado tenemos el carrito que también le saca mucho el jugo ella anda por todas partes con el carro metiendo cosas tenemos esta cajita donde tiene muchos cachivaches muchos juguetes en su mayoría de plástico pues un poco equis cosas que se van comprando y acumulando a medida que vaya pasando el tiempo con mi novio le vamos a ir comprando más juguetes y mi madre mi padre y familiares igual pero hemos hablado que sean de madera así que cuando lleguen juguetes nuevos se tienen que ir también juguetes no es una cosa de acumular así que ahí vemos si depende su estado si los donamos los vendemos etcétera etcétera por ejemplo está una caja muy grande llena de juguetes todos son de plástico no tienen una larga vida son pues igual de marcas y así pero no tienen una larga vida los de madera duran mucho más a un lado tenemos este mini perchero a la altura de la amber donde está su mochila que les dije que tenía otra bueno aquí está su mochila y también su gorrito después pasamos a este rincón donde tiene una manta ella se viene aquí a acostar con todas sus muñecas y mi madre le hizo este cajón porque yo le quería comprar una cuna que la tengo ya vista al ojo una cuna blanca especialmente para muñecas que se me ese y toda la cosa pero por mientras no teníamos una así que mi mamá pescó este es un cajón de una cómoda la pintó le puso esto obviamente bien pesada no es muy transportable por eso es provisoria nada más pero aún así mi mamá es súper creativa le puso aquí un palo le puso el velo para que se vea más onda cuna le puso esto se lo cosió ella le puso esta traba que es de la hambre ahí en la punta y esto que es de un moisés que estaba en otra casa que era de la amber y ahora ya la vamos a subir y lo vamos a dejar aquí para que ella pueda usarlo para las muñecas esta es literalmente la el cobertor o manta como se diga de una cuna de la cuna de la hambre cuando ella era bebé así que nada ahora está aquí están sus muñecas tienen incluso mini cojines que le hizo mi mamá están todas sus muñecas aquí peluches muñecas y ahí está otra muñeca que ella le dice pato porque es de un pato a un lado tenemos el cosito el castillo la carpita que estaba antes en la pieza ahora está aquí tiene su cosita está todavía nada ha cambiado en esto y por último su bicicleta no se la dejamos afuera para que no se estropee y tampoco es que la use mucho aún todavía no la logra usar sola así que está aquí cuando quiere subirse o no la saca luego viene la puerta y aquí están los ventanales ahí tiene una ventanita esta habitación antes era mía antes de que yo tuviera la mía originalmente en la que estoy yo ahora es así es la mía verdadera pero antes cuando estaba esa en construcción yo estaba aquí incluso les hice un room tour de esta habitación cuando era de nosotros cuando yo estaba embarazada si no lo han visto también les dejo el link en la descripción qué nostalgia yo veo esos vídeos yo sí veo mis propios vídeos y me gusta ver lo antiguo y ver el cambio el progreso y todo eso y es guau guau antes yo tenía mi cama aquí y tenía las cosas de la amber en una cómoda ahí también aquí llegó la amber estas sábanas también estaban antes y estaba la cuna de la amber ahí ay no qué nostalgia de hecho todavía está el soporte de la tele de mi tele que ahora está ya puesta ya fija antes está de mí a este soporte improvisado igual vayan a ver ese room tour y imagínense cómo era antes después todo el progreso también le hice el room tour de la otra habitación también se grabé un poco cuando estábamos cambiando todo yo he grabado todo chiquillos si no lo han visto vayan a echarle un ojo al canal lo último por mostrarle era el centro que está la mesa que ya como vieron la lijaron como estaba en bruta lo alijaron por los costados todavía no está 100% determinada se tiene que pintar aún con varias coberturas para que no se vean los rayones pero como vieron ya no tiene este en así en puntita la redondearon y están sus sillas y este tapete que se compró en los chinos y así terminamos el room tour de la habitación de juegos de la amber como les dije quiero cambiar bastantes cosas o no cambiar sino que reemplazar de a poquito quiero poner alfombra quiero comprarle cositas para la cocina quiero comprarle una cuna quiero comprarle una silla de comer a las muñecas y hacerle como una real mini casa así que los invito como siempre suscribirse en el canal y ver todo el progreso de mi vida de la amber y de cómo vivimos en general no solamente yo sino que toda mi familia porque siempre les grabo un poquito de todo eso muchas gracias por ver no olviden de suscribirse darle like comentar seguirme en mi tic toc en mi instagram y nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos y